que los astros te sean propicios luz para tu vida rayos de luz que iluminen tu vida hemos estado dándole un mensaje a cada uno de los signos y hoy tenemos la última secuencia con capricornio acuario y piscis así que atención esos tres signos bueno capricornio yo habla ya de acuario capricornio bien capricornio fíjate capricornio saturno a veces te lleva a la tristeza te lleva a la depresión te lleva a la soledad a la nostalgia eso no es bueno para tus emociones para tu salud mental hay personas la mayoría de las personas se sienten mucho mejor cuando están acompañadas esto me refiero al amor si me refiero al amor a la amistad aunque también hay personas que por una decisión y eso es diferente prefieren una soledad pero una soledad bien entendida una soledad productiva una soledad de pareja pero no de amistades ni de relaciones etcétera entonces hay que saber diferenciar eso que vienen para ti buenas noticias que tienen que ver con dinero con dinero mi querido capricornio y alguien y los que están solos en el amor pues alguien nuevo aparece que te dice el mandala a ver mensaje manda la voluntad asume la responsabilidad de lo que quieres hacer es que si a este cargo a este cargo de tu vida de tus problemas y solucional los a no los dejes para después ni le echen la culpa al otro si ahora estamos con acuario si acuario tenemos un mensaje para ti para los próximos seis meses momento de limpieza de purificación apartar energías negativas sí y tratar entonces de con esa limpieza empezar de nuevo y hacer las cosas mejor en el amor puede regresar a alguien importante a tu vida o regresar una situación de felicidad que es lo que todos buscamos de estabilidad en cuanto al trabajo ya los socios ve con mucho cuidado con mucho cuidado sobre todo analiza bien el signo de los socios y fíjate si es lo que más te conviene así que para ti acuario lo que te digo es que cuides tu salud sobre todo tu sistema nervioso que te dice el mandala en este momento te dice armonía hay un mensaje para ti te dice la armonía depende de tu relación con el universo sí porque recuerda consulta a los astros conéctate con el universo pide al universo y el universo te dará bien ahora estamos con piscis atención piscis mensaje para ti para los próximos seis meses antes de terminar el año pues te dice que empiezan a venir las pruebas a tu vida las pruebas es decir las cosas concretas de lo que tú quieres porque tú quieres hechos sino palabras es decir si esa persona en el amor te dijo muchas cosas lo que tú quieres ahora que te demuestre verdad que te demuestre entonces en el tema del amor empiezan a suceder cosas concretas los que están solos de repente tendrán pues la visita de alguien nuevo en su vida de una persona en su vida pero ahora sí de una persona que vale la pena verdad de alguien concreto y los que están con pareja pues es el momento de demostrar lo que realmente sienten en cuanto al trabajo y el dinero empieza a ser positivo para ti los que no tienen trabajo y los que inician proyectos de negocios están bien auspiciados también hay la carta de la sorpresa creo que vienen muchas sorpresas para ti en lo que viene del año y sorpresas que la mayoría de ellas la mayoría van a ser buenas van a ser positivas entonces piscis creo que estos próximos seis meses son favorables para ti los que quieren hacer nuevos proyectos o estudios van a tener respuestas positivas veamos que dice el mandala para ti dice perdón abandona los resentimientos deja de quejarte deja de pensar en las cosas negativas deja de pensar en lo que te hizo este el otro en la venganza en el resentimiento en el rencor borra perdona perdona y eso también te va a servir para sentirte ligero ligera para empezar nuevas cosas y enfocarte en nuevas cosas y todo te irá mucho mejor mi querido piscis es lo que te quiere decir el mandala bien hemos terminado así este ciclo en secuencias de mensajes para cada signo para estos próximos seis meses te deseo lo mejor que haya mucha sabiduría para ti para tomar las mejores decisiones que venga la energía del amor siempre el amor en todas sus formas que venga la abundancia del dinero del negocio de los proyectos del trabajo y que venga el rayo verde la sanación que es la salud que nos trae el arcángel san rafael todo eso deseo para ti entonces que los astros te sean propicios recuerda cuatro veces nueve siete tres cero dieciséis es el número de contacto con agataliz